Como el objetivo de tener a los jóvenes con el mejor alimento que es lactancia materna, entonces el banco de leche hace que se produzca una leche certificada y que se pueda utilizar en cualquier ser humano y es una leche de ser humano, o sea, lactancia materna. Entonces funciona con recepción de donadoras de leche humana y cuando se recibe la leche humana entonces entra en un proceso de pasteurización. Gracias.